Salmo 7 Señor, Dios mío, en ti yo me refugio, líbrame de mis perseguidores, sálvame, no sea que me atrapen como un león y me arrastren sin que nadie me salve. Señor, Dios mío, si he actuado mal, si han manchado mis manos la maldad, si he devuelto mal por bien o despojado sin razón a mi contrario, que mi enemigo me persiga y me alcance, que me aplaste contra el suelo y esparza, por el polvo mis entrañas. Enojate, Señor, y ponte en pie, haz frente al furor de mis opresores. Despiértate, oh Dios, y ordena el juicio, que la asamblea de las naciones te rodee, y presídela tú desde lo alto. Tú que juzgas las naciones, proclama, Señor, mi rectitud y reconoce mi inocencia. Pon fin a la maldad y a los malvados y fortalece tú al justo, pues las mentes y los corazones tú sondeas. Tú eres un Dios justo. Dios es el escudo que me cubre, Él que salva a los rectos corazón. Dios es un justo juez, atento siempre para castigar, arrepiéntanse o tengan cuidado. El Señor tiene su espada afilada, su arco tenso y la flecha apuntando. Tiene en su mano, siempre preparada, armas mortíferas y flechas incendidas. Miren al hombre preñado de malicia, coincide la desgracia y da a luz el fracaso. Cava una fosa y la hace profunda, pero la trampa que ha hecho caerá. Su maldad le recae en la cabeza y le rebota en la cara su violencia. Yo alabaré al Señor por su justicia y cantaré al nombre del Altísimo. Amén.